He reducido el espacio Ay, te voy a hacer una cosa que se está clavando No es bueno, o sea, no es la que fuera Ah, ya, ya, ya No puedes girar bien Ya Eh Eleno, eleno A ver, espérate Ah, ¿ya movió? Si Fuera, fuera Muy bien, ¿listas? Bueno, eso de lista Si, claro que si, muy lista Vamos a meter Entonces, primera Ahí está, ya está afuera Primera y vamos a sacar nuestro Un poco a poco, cuidado ¿Va a cambiar? ¿Se puede cambiar? Si, muy bien Estoy muy poco a los de velocidad Trabajando el segundo y tercera Para llevar el coche a la otra 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 Vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a parar Vamos a parar , también Vamos a parar Vamos a parar No, no, no Vamos a parar Vamos, vamos Llegamos a parar ¡Suscríbete al canal! 2, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me han faltado vueltas. ¿Verdad? Sí, porque ahora es cuando él empezaba a pillar el truco. Aquí vamos a parar, aquí paramos, paramos. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Excelente! Allá abajo, abajo. Ahí está. Voy a ver, hasta la salida. Si quieres, jala, te da. ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!